Oye, mira, mira que se me van los pies Mira que se me van los pies Oye, menealo, aquí menealo Allá, menealo, aquí menealo Allá, mueve los hombros, así Mueve los hombros, mueve los hombros, así Mueve los hombros, te digo que Mueve tu caderita, te digo que Parate pa' atrás, parate pa' atrás Así Saca la mano Saca los pies Saca la cadera Si tú quieres aprender Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies Mira que se me van los pies Se me van, se me van, se me van De aquí pa' allá Se me van los pies Para gozar Se me van los pies Con el petejo Se me van los pies Con el cajón Se me van los pies Con la cajita Se me van los pies Con la quijada Se me van los pies Con loba y un grosso Se me van los pies Con doña Adelina Se me van los pies Con Miguelito Se me van los pies Pa' París se va Se me van los pies Se me van, se me van, se me van Se fueron